Muy buenas, halocitos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Bueno, aquí vamos a demostrar esta igualdad de aquí, a ver si es verdad o si es mentira, ¿vale? A unión, la diferencia simétrica de B y C, es igual a la unión de B y C, diferencia simétrica con A unión C, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero, bueno, ya esto ya está puesto del ejercicio anterior, lo que vamos a hacer primero será calcular la diferencia simétrica entre B y C, luego hacer esta parte, es decir, la unión, la unión entre A y la diferencia simétrica, que simplemente será coger este, o sea, comparar este con este número, la unión, para quien no lo sepa, tiene que pertenecer, o sea, para que sea, para que D igual a 1 tiene que ser verdadero o verdadero, o verdadero o falso, o falso o verdadero, o sea, falso 1, 1, 0, 1, 1, 0, y el 0, 0 se cuenta como falso, ¿vale? Y como los demás son también uniones, pues ya no hace falta que explique nada más, así que venga, vamos a hacer la diferencia simétrica B, C y como podremos ver, bueno, pues aquí 1, 1, por lo tanto este será falso, pertenece, pertenece, es falso, pertenece, no pertenece, verdadero, no pertenece, pertenece, verdadero, no pertenece, no pertenece, falso, pertenece, pertenece, falso, pertenece, no pertenece, verdadero, no pertenece, pertenece, verdadero, no pertenece, no pertenece, falso. Ahora vamos a hacer la unión entre A y este de aquí, es decir, tiene que, esto, la unión es como un O lógico, es decir, o pertenece en uno, o pertenece en otro, o en los dos. Este y este, por lo tanto, será 1, porque existe en A, luego tenemos 1 y 1, por lo tanto será 1, 1 y 1, que será 1, 1 y 0, por lo tanto que será 1, 0, 0, por lo tanto será 0, 0, 1, que por lo tanto será 1, 0, 1, que por lo tanto será 1 y 0, 0, que por lo tanto será 0. Bien, aquí vamos a hacer la unión de A y B, la unión de A y C, y luego aquí en medio, porque como no me daba para más la tablita, haremos la intersección, es decir, compararemos este y este, y veremos, veremos, y este luego tiene que ser igual a este para que esto sea cierto. Si no es cierto, si no es cierto, si no es cierto, pues no serán iguales esta fila y esta fila. Bien, A unión, A unión B, es cierto porque 1, 1, 1, 1 también es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Tiene que pertenecer en uno o en otro, o en los dos. Luego aquí tenemos la unión de A y C, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, luego 0, 1, 1 y 0, 0, 0, 0, perfecto. Ahora vamos haciendo y vamos comprobando, ¿vale? Tenemos 1 y 1, por lo tanto 0, y ya no haría ni falta ni seguir, porque como podemos ver ya es diferente, pero nada, vamos a seguir, continuar, 1, 1, por lo tanto 0, 1, 1, 0, o sea, pertenece, pertenece, falso, pertenece, pertenece, falso, pertenece, pertenece, falso, pertenece, no pertenece, verdadero, pertenece, no pertenece, verdadero, y no pertenece, no pertenece, falso, ¿vale? Por lo tanto, se quedaría así, como podéis ver, es completamente falso, porque esto no es igual a esta, así que no es una igualdad, es falso. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, un saludo a todos.